El dedo abajo para el chofer de la línea G Que un sábado de primavera entre las 20 y las 21 Al ocurrir un accidente de tránsito en la avenida Rivera Bajarnos todos y o preguntar qué pasó Respondió con una mirada de fuego encendido Y reiteró, repitió y exigió que me vaya de aquí Porque no le gusta a la gente que es de otro país Yo no he venido a robar, yo he venido a trabajar No se tiene que asustar, no le pienso arrebatar Su billetera, su cartera y menos su celular Así que no tiene por qué pa' la otra será cruzar Solo sabemos juzgar, sin conocer, señalar No nací en este lugar, pero les puedo jurar Que llevaré la frente en alto en donde a mí me toca estar Orgulloso de mi color, de mi raíz y de mi hablar La zonalismo hace mal, no nos pueden controlar Te enseñó a discriminar, te supieron engañar Si las fronteras, las banderas son para el bienestar De este sistema corrupto que engendró yo en tu mirar ¿Por qué no respetar, sonreír y saludar? Sin recibir hay que dar, es un retroalimentar Pero si estás tan asustado ya no salgas de tu hogar Porque no tengo un cartel en el pecho que diga Que no he venido a robar, solo aprender y aportar No tienen que descifrar el fondo de mi mirar Para saber que el mal que hacemos algún día va a regresar Para saber que al que nos odia hay que enseñarle a amar ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a empezar? A dejar de comparar, entiendan somos igual Me enamoré de una mujer con ese acento peculiar Me enamoré de este lugar, pues es tranquilo pa' fumar Y no me podrán callar, mi alma se va a liberar Me volverás a encontrar, porque me encanta llegar Al lugar desconocido y por amigos preguntar Pues siempre habrá un emigrante que ha llegado a luchar